¿Qué es la afiliación de una mutualista? O que hasta le dijeron que se estaba afiliando a la mutualista A y después aparece la mutualista B, son casos que tenemos de afiliación irregular. El ministerio detectó varias formas de persuadir al nuevo afiliado. Una de ellas es a través del carnet de salud. El asesoramiento es legal. El problema es si luego se engaña o manipula al usuario. Este tipo de mensajes fueron capturados en grupos de residentes cubanos en el país. El asesoramiento es legal.